Obturas San Pedro Sula Bien, muy buenas, bienvenidos a una nueva edición de Fiesta Catracha Live Un programa que trae buenas noticias, buena música y además buena vida Gracias por estar ahí sentadito pendiente esperando este que es un programa especial Como ya lo saben, hoy solo vamos a hablar de buenas cosas Y este segmento vamos a hablar específicamente de la buena música Que nos traerá la Fiesta Catracha este próximo 24 y 25 de abril Y que cada semana pues son muy pocos días los que nos restan para poder disfrutar de un evento único en Honduras Nunca antes se ha dado este tipo de evento que usted va a disfrutar este 24 y 25 de abril Le recuerdo Estaba analizando los debates de los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos Barack Obama y John McCain Y me llamó mucho la atención que los tres debates Fueron en universidades Y la pregunta es ¿Por qué en universidades? Porque ahí está la gente pensando Ahí está la gente que va a dirigir los destinos de un país Hoy tengo el privilegio de tener a un excelente amigo A un hombre que con su ejemplo y sus palabras le ha añadido valor a mi vida Al presidente de la Junta de Asociados de la Universidad Tecnológica de Honduras La universidad privada más grande de este país Presidente de compañía financiera Presidente de coberturas Rector del Politécnico y presidente de la embotelladora hondureña Sociedad Anónima Es un privilegio tener conmigo acá ahora Al licenciado Roger Danilo Valladares Roger, muy buenas noches, bienvenido Es un placer tenerte Y la primera pregunta que quiero hacerte ¿Por qué la UTH, por qué la Universidad Tecnológica de Honduras Decidió apoyar y ser el principal patrocinador de la conferencia La clave del éxito con más lucrado? Bueno, yo he escrito en letras de bronce algunos pensamientos en la universidad Y uno de ellos dice que debes de tener a Dios en tu vida A Jesucristo en tu corazón Y al Espíritu Santo en tu compañía La Universidad Tecnológica de Honduras ha sido bendecida grandemente Y siempre tenemos la oportunidad y las puertas abiertas Para evangelistas como tú Pastores y otros pensadores que hablan, desarrollan y explican Principalmente el sentido de la vida dentro de Cristo, de la vida San Pedro Sula ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!